Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Sanz y esto es Aguja de Vinilo, el espacio diseñado para rendirle un homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Hoy quiero invitarlos a algo, antes de empezar a desarrollar la temática de hoy, a que me acompañen y me ayuden a escoger la canción protagonista de una próxima edición de Aguja de Vinilo. Voy a poner una encuesta acá, si no estoy mal. Allí ustedes podrán votar, hay tres canciones, hay tres sencillos. Ayúdenme a escoger cuál de los tres quieren que suene en la próxima edición. En esta oportunidad hablaremos de manera somera, porque no tengo las capacidades para hablar y adentrarme hasta las más profundas entrañas de la historia musical, por demás numerosa y casi infinita, de esta artista norteamericana con raíces italianas. Se trata de Madonna. Aquí está Madonna. Ella tuvo una participación en una agrupación no muy famosa llamada The Breakfast Club. Se independiza de ella porque quería emprender una carrera como solista. Ella creía mucho en su propia manera y su propio instinto de hacer música. Se une o pide, digamos, la contribución y el conocimiento a Reggio Lucas como productor de su primer disco como solista. Sin embargo, ella el sonido poco le convenció, según dice la historia, y era muy cercana a un DJ productor, John Jelly Bean Benítez, que le imprimió el estilo particular que Madonna sí quería en su música, por lo menos en esa época. En este caso, en este disco llamado The First Album, de hecho no tiene nombre, el álbum como tal se conoce así. Se distingue dos sencillos. El primero de ellos tal vez que empezó a darle fama fue Everybody, pero sería Holiday, la primera canción que de verdad la catapultó a la fama inicial. Luego de su éxito cosechado con The First Album, vinieron otras cosas como por ejemplo el caso de Like a Virgin. Con este disco, por cierto, una edición muy particular, pésima en lo que a mí respecta, es una edición colombiana, pésimamente prensada, tanto así que vino con la carátula al revés. O sea, por este lado la ven al derecho, por este lado estaba patas arriba. Aquí ya salen canciones que generaron mayor identidad y poder de recordación entre el público. En el caso de Madonna, con Like a Virgin, fue como el primer sencillo en donde la gente empezó a hablar y especular de ella. También está Material Girl, una canción en donde ya claramente hay una incidencia hacia la cultura popular y hasta la historia que generó Marilyn Monroe y su incidencia en la imagen de Madonna, que adoptó, creemos que de manera premeditada. En el caso de estas canciones ya empezamos a ver a Madonna presente en videos musicales, que fue algo fundamental en la carrera de todos sus artistas de los años 80. Con estos éxitos vinieron muchos más, vinieron las polémicas, bueno, vinieron nuevos sencillos. En el caso, por ejemplo, de este álbum que se llama True Blue, este álbum vino un poco después de la anterior, este creo que salió en el 86. Aquí se desprenden grandes canciones como, por ejemplo, Open Your Heart, video que también generó polémica, La Isla Bonita, que fue una canción más bien light, pero de un corte espectacular y una producción hecha ya y facturada por Stephen Bray y Patrick Leonard, quienes serían sus productores durante muchísimos álbums. Hay que hablar de otra parte de Madonna, que es interesante, que es su participación en la cinematografía. Tuvo una actuación, un rol no muy importante en una película llamada Desesperadamente Buscando a Susan, de donde se desprendió una de sus canciones más exitosas, que es Into the Groove. Y también aquí está este ejemplar, que es la banda sonora de Who's That Girl, la película de corte humorístico regular, en los cinematográficos se refiere, pero que arrojó dos canciones que son interesantes en Madonna, que es Causing a Commotion y Who's That Girl, que es el nombre mismo de la película. Vendría un poco más a nuestra era, en el 89, ya nos vamos acercando al punto de quiebre de Madonna y una transformación en su sonido. Yo empezaría a dar visos de lo que vino después con el disco que es el protagonista de esta oportunidad de aguje vinilo. Me refiero a la canción Express Yourself. En esta canción ya notamos que Madonna se aleja ligeramente del pop y se empieza a adentrar mucho más hacia la música de discotecas. En este caso, la influencia de la música House desarrollada en Chicago ya empezaba a generar de algún modo relevancia en la cultura popular y se empezó como a masificar de alguna forma. Y en parte eso se debe, entre todos muchos artistas, pues a la presencia de Madonna y la son en este estilo musical. Quiero igual mencionar este álbum que tiene una incidencia muy importante en los coleccionistas y quienes amamos a Madonna de algún modo, y es que en esta compilación de Inmaculate Collection, bien hubieran podido ponerle grandes éxitos de Madonna, pero hablarle grandes éxitos de Madonna sería no terminar nunca. En este caso lo que hicieron fue ponerle un nombre mucho más atractivo, una estética muy al estilo de esa era de Madonna del video erótica y Just If On My Love, que fueron canciones muy cercanas en el tiempo al prensaje de este disco. Además está Holder, Lucky Star, Borderline, Like a Virgin, Material Girl, Crazy For You, Into The Group, Like To Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart, La Isla Bonita, Like A Prayer, Express Yourself, Cherish, Vogue, Just If On My Love, Free Resquen y todo está aquí. Es momento de adentrarnos en el disco protagonista de esta oportunidad en aguje vinilo. Se trata del sencillo Bow, desprendido del álbum I'm Brotherless, que es un álbum de banda sonora de la película de Dick Tracy, en la que fue Madonna protagonista finalizando los años 80. El caso de Bow marca un antes y un después en la carrera de Madonna justo en ese punto, uno de tantos antes y después que ha tenido de Madonna. Siempre está reinventado. En el caso de este disco, deja aparte a la presencia en la producción de Patrick Leonard y de Stephen Bray y llaman al señor Sheppettiva. Llaman para las versiones especiales, esas son las que están contenidas acá, al señor DJ y productor Junior Vásquez, y se encarga de hacer los arreglos para las versiones extendidas para los DJs y para las pistas de baile. Aquí escuchamos una clara incidencia de la música House, aunque esto propiamente no se puede catalogar como House, pero suena muy cercano a él, y de algún modo este género empieza a dar de qué hablar en otros lugares del mundo debido a este sencillo en cierta medida. Esta canción, como les decía, de tiempo atrás ya venía incidiendo mucho el formato del video en la música de Madonna. El video que estuvo acompañando esta canción generó un antes y un después en la estética. En primer lugar fue hecho en blanco y negro. En segundo lugar el baile es supremamente predominante. Y en tercer lugar hay una frase que se repite una y otra vez en esta canción, que es Strike a Pose, que hace referencia a adquirir una postura corporal para bailar y para ponerse en escena, que fue rescatada inicialmente de algunos guetos de los clubes de baile en los Estados Unidos, que era protagonizado por drag queens o por bailarines así, de lo cotidiano, que iban todos los fines de semana a bailar y a demostrar sus actitudes. En este caso ya lo estandariza, lo empaqueta y lo vende como tal, como un producto que se vuelve popular y se masifica en la cultura nuestra a partir de ese momento. Esto es Vogue con la super mega polémica talentosísima Madonna, que suena y se ve aquí en Aguja e Vinil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!